El rapero Pop Smoke fue asesinado este miércoles en su casa de Los Ángeles, California, reportó TMZ. Según fuentes policiales, el intérprete se encontraba en su domicilio cuando dos hombres encapuchados entraron aproximadamente a los 4.30 horas, tiempo local. El cantante los encaró y los presuntos agresores respondieron golpeándolo y disparándole, lo que provocó heridas críticas y posteriormente la muerte. Una ambulancia llegó al domicilio del rapero y fue trasladado al centro médico Cedar Sinaí, donde fue declarado muerto. La policía de Los Ángeles no ha identificado a los agresores y hasta ahora se desconoce si Pop Smoke los conocía. El rapero de 20 años de edad lanzó en julio de 2019 su álbum debut del que destacó el sencillo Welcome to the Party, en el que trabajó junto con Nicki Minaj. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.